Todos los varones y todas las amigas que quieren disfrutar Por favor ¿Dónde estarás? ¿Quién se viva para Chirri? ¿Qué va? Para Maricarme, Chuy ¿Quién se viva para la parejita chica? ¿Quién se viva para la parejita chica? Que seas feliz, que te vaya bien Yo sufriré, a solas lloraré Ay si te alejé, ay si te fallé Este es mi castigo y solo quedaré Ay, amor, cariño mío, me duele que ya no estés sumido Ay, amor, cariño mío, mi tristeza me echaste un saldo olvido Ay, amor, cariño mío, mi corazón llora porque te ha perdido Ay, amor, cariño mío, mi corazón llora porque te ha perdido Póngate la mano de tu nueva pareja Yo trato de disimular que no me afecta, que no me hace mal Solo tengo que callar, al ver que no es volverte a pasar Que seas feliz, que te vaya bien, yo sufriré, a solas lloraré Ay, si me alejé, ay, si te fallé, ese es mi castigo y solo quedaré Ay, amor, cariño mío, me duele que ya no estés sumido Ay, amor, cariño mío, mi tristeza me echaste un saldo olvido Ay, amor, cariño mío, mi corazón llora porque te ha perdido Y otra vez para ti Los geniales hermanos de mi alma Seguimos, seguimos gozando, gozando Y vamos a ir crezando, y vamos gozando Y todos los amigos, y vamos a bailar, y vamos a gozar Y la gente, con esa la gente hermosa, y vamos a ir Alza la mano, si está bailando Alza la mano, si está gozando Alza la mano, si está gozando Alza la mano, si está bailando Arriba la manito, arriba la manito Moviendo un copecito, moviendo la cintura Ah, ah, sí, así, así, vamos a ir Gózalo, báilalo, y disfrútalo Porque sigue así, sigue la diversión Gozando, bailando Con los amigos hermosos por el visto Y esta hermosa noche Vamos a ir gozando, y vamos bailando Y las chicas hermosas, ¿dónde están? Vamos a mover la cinturita Vamos a mover la calaverita La gente hermosa de Olmos Gózalo, con tu reguza Matices Fix Y esta hermosa noche De los espectaculares, hermanos ¡Adiós! Siga el fin Y sigue la diversión ¡Eso es! ¡Gózalo, chileo! Sueño Sueño, mi saldillo Y la voz De la sensacional ¡Rocina! Que tristeza me siento yo Me pedí que se fue Para nunca más volver Me gustó él a vivir Él era Él era mi gran amor La razón para vivir Miren, no sobrevivir 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 ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué está brillando el sol? Y el dolor llegó a mi corazón cuando se alijo de mí Y el dolor llegó a mi corazón cuando se alijo de mí Y el dolor llegó a mi corazón cuando se alijo de mí Y el dolor llegó a mi corazón cuando se alijo de mí Y el dolor llegó a mi corazón cuando se alijo de mí Y el dolor llegó a mi corazón cuando se alijo de mí Y el dolor llegó a mi corazón cuando se alijo de mí Y el dolor llegó a mi corazón cuando se alijo de mí Suspirando viviré General, como el sueño pesadilla General, como el sueño pesadilla Que me pasa, que me pasa Si yo siento yo Que me pasa, que me pasa Que me pasa, que me pasa Y el dolor llegó a mi corazón Cuando se alejó de mí Y el dolor llegó a mi corazón Y el dolor perecí Y el dolor llegó a mi corazón Cuando se alejó de mí Y el dolor llegó a mi corazón Que me pasa, que me pasa Y el dolor llegó a mi corazón Y el dolor llegó a mi corazón Y el dolor llegó a mi corazón ¡Gracias por ver!